Yo soy de los que creo que Morena va a ganar la Ciudad de México, lo creo y lo baso en información y en números y en análisis. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos el día de hoy a lunes 25 de septiembre del 2023. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un super like y compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Pues comenzamos con la información del día de hoy, donde el periodista Eduardo Ruiz Gili se sale del guión y se las canta la proposición y dice que cree en los análisis, en los datos, en las encuestas y sobre todo en los números. Y que Morena ganará haciendo pedazos los sueños de la proposición. Vámonos con el intro y comenzamos. Estamos aquí con Omar García Harfuch. Omar es el, el título correcto, aspirante a la coordinación de los comités para la defensa de la cuarta transformación aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás Omar? Muchas gracias, bien, bien. Gracias por invitarme. Oye, estoy viendo que mucha gente está tratando de decir que tú eres un investigador y no un administrador. ¿Por qué? Porque tu carrera siempre, generalmente ha sido dentro de grupos de seguridad, policíacos, etc. ¿Qué le contestas a ellos? Creo que la ciudadanía lo que requiere, más que un administrador, un investigador, un experto con todos los estudios del mundo, lo que la gente quiere es un buen servidor público. Que la persona que esté realizando cualquier labor del servicio público, que a fin de cuentas quien te paga es la ciudadanía, pues que haga un buen trabajo. Y considero que no solo yo, el equipo que encabecé y el equipo que me acompaña, pues son extraordinarios servidores públicos. Entonces, yo lo comenté en un espacio y en una oportunidad que tú me diste, donde decía que ser jefe de la policía no permitía agendas paralelas. No podía ser jefe de la policía y al mismo tiempo ser aspirante o tener otros trabajos. A lo mejor otros trabajos sí lo permite, ser jefe de la policía no. Y así nos hemos conducido en cualquiera que sea nuestro trabajo. Ahora que estamos buscando una nueva responsabilidad, pues lo que yo le diría a las personas que nos ven, que nos escuchan, es que nos den la oportunidad de demostrar que nos vamos a desempeñar con la misma seriedad que lo hice estos cuatro años como secretario aquí en la ciudad. Y como lo llevo haciendo muchísimos años, he tenido la oportunidad de servir a mi país ya por muchos años. Pero empezaste muy joven. Eres muy joven. Tengo 41 años. No empecé tan joven como muchos de mis compañeros. Había compañeros que entraron cuatro o cinco años menores que yo. Pero, pues, sí, sí, entre joven. Y, pues, era muy demandante el trabajo desde el día a uno. A mí las personas que me han dicho es que no se administró. Les digo, pues, administró uno de los cuerpos policiales más grandes del mundo. Sí, somos más de ochenta mil. Y eso es administrar, ¿no? Sí, por supuesto. No solo estás investigando, sino administrando. Por supuesto. ¿Por qué decidiste lanzarte? Porque cuando tú renuncias a la dirección de, bueno, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, dices para incorporarme al proyecto de Claudia Sheinbaum. Sí. Y ahora estás diciendo, soy más útil buscando la jefatura de gobierno que estando, en caso de que ella gane la presidencia, dentro de un gabinete. Y justo ha habido preguntas donde dicen, oye, pero no podrías hacer más desde una Secretaría de Seguridad Pública Federal o algo así en seguridad. Yo creo que gran parte de ser del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, pues, es sumar en la mayor medida de lo posible a lo que puedas hacer por la próxima presidenta de México. En mi caso... No tienes la menor duda que va a ganar. No tengo la menor duda. De verdad. No puedo pasar ahorita. Pero estoy seguro que... Mientras no haya una sorpresa, no tengo la menor duda. Estoy seguro que va a ser una gran presidenta de México. No es porque le vaya yo o no. Hay que ser realistas, ¿no? Y la seguridad, a nivel federal, no depende y no se resuelve desde el gobierno federal, nada más. Tú lo has dicho muchas veces. Y es una opinión muy personal. Yo no creo que haya un presidente o una presidenta de la República que desde la presidencia pueda resolver todo el tema de inseguridad en la ciudad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es de las entidades federativas. Los gobernadores y presidentes municipales que se han hecho guajes ya durante casi 20 años. Necesitamos 32 policías estatales fuertes, 32 procuradurías o fiscalías locales fuertes. Y el gobierno federal, claro que tiene que tener un apoyo, por supuesto, con Guardia Nacional, con el Ejército, con Marina. Aquí en la ciudad lo vivimos. Nosotros hicimos cualquier cantidad de operaciones con el Ejército Mexicano, con Marina, con el Centro Nacional de Inteligencia. Pero era una coordinación permanente, no era gobierno federal, ven y resuélveme el tema de inseguridad. La propia ex jefa de gobierno aquí asumió la responsabilidad y a su equipo, que éramos el Gabinete de Seguridad, no nos decía, checa si es un delito del fuero común para que lo resuelvas. Y si es del fuero federal, nos decía, resuelven, resuelvan las cosas. Y creo que darle continuidad, ¿por qué quiero hoy participar aquí en la ciudad? Darle continuidad a los proyectos que se iniciaron, que no tiene tanto tiempo. Las nuevas facultades de la policía empezaron apenas en marzo del 2020. Y la seguridad requiere constancia, perseverancia, continuidad de una estrategia clara, que aquí yo estoy seguro que hay una estrategia clara. Si nosotros incrementamos esas operaciones y le damos continuidad a varios proyectos que la doctora Claudia Sheinbaum inició, estoy seguro que la ciudad puede tener una mucho mayor estabilidad que la que tiene hoy. ¿Cómo qué proyectos? Simplemente continuar fortaleciendo las instituciones de seguridad. Las instituciones de seguridad no se fortalecen en cuatro años. Sí se fortalecen, claro, pero falta mucho. Se habilitaron durante 200, pues nos vamos a tardar un poco más de cuatro años. Nos vamos a tardar y necesitamos darles continuidad. Habló de la fiscalía, obviamente cuidando su autonomía, si bien ha tenido una mejora impresionante la fiscalía local, pues hay muchísimas áreas en las que todavía policías, fiscalías, tenemos que mejorar. El C5, de tantas cámaras que tiene la Ciudad de México, en esta administración se triplicó el número de cámaras, pero aún hay zonas... ¿Y si funcionan? Sí funcionan. Ya sabes que hay gobernados que se han inestado y a la hora de lograr, cuando las pusieron no, no funcionan. Y sí funcionan muy bien, hemos visto, ustedes en medios nos han hecho favor de replicar casos de éxito de las propias cámaras, pero también falta ahora, sí, ya tenemos muchísimas cámaras y hay que incrementarlas, hay que incrementar los monitoristas, hay que incrementar... Y que es dinero, más dinero y más dinero. Sí, y también administración adecuada de los recursos. ¿Por qué? Porque con lo que ya se tiene, redireccionando muchos recursos, a manera interna me refiero a las instituciones, se puede hacer muchísimo más. Y obviamente cuando podamos hacer ya las propuestas que ahorita todavía... Por eso no te pregunto nada, para que no violemos la absurda y ridícula ley electoral de México que pone freno a la libertad de expresión de quienes aspiran a un cargo público. Pero bueno, es como está la ley ahorita. En su momento podremos hacer propuestas en movilidad, agua, que aquí... Es un grave problema. Es un grave problema. La movilidad, pregúntame estos días cómo está. Entonces, movilidad no solo es también de la Secretaría de Movilidad, es incrementar, por ejemplo, hablando de la policía, pues el estado de fuerza de la Subsecretaría de Tránsito, que lo platicamos en una ocasión, estaba totalmente disminuido. Sí, no existe casi. Oye, ¿qué viene durante las próximas semanas? Recorrer, queremos platicar y escuchar a vecinas, vecinos de las 16 alcaldías, no es algo que vayamos a empezar a hacer ahorita, lo hicimos durante cuatro años, cosa que antes no, antes mi trabajo era un poco más hermético. Ser secretario de Seguridad en la ciudad me permitió tener un contacto mucho mayor y continuo con la gente. Ahora lo vamos a incrementar muchísimo más. Y ya no solo vamos a escuchar de temas de seguridad, sino de todo lo que ocurre en la ciudad. Porque muchas veces te sientes como, entre comillas lo digo, experto en algún tema y cuando quieres aplicar una política en cierta alcaldía, en cierta colonia, una política de seguridad, y escuchas a los vecinos, pues tienes que inmediatamente modificar lo que tú creías que era correcto. Claro, porque ellos están viviendo el problema. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces ahí muchas veces hacíamos modificaciones tremendas a las cosas que íbamos a aplicar. No que lo que íbamos a aplicar estuviera mal, sino siempre escuchar. O sea, era un complemento, no era un complemento, era el complemento más importante para poder realizar las actividades adecuadas. Estás embarcando en una lucha por el poder. Y la lucha por el poder es cruenta. Y la lucha por el poder, de repente hay gente que se olvida de las más mínimas normas de la etiqueta. Y ya he visto que te están empezando a criticar, algunos colegas míos, ¿no? A qué intereso de ese. Pero, ¿te esperabas esto? Que de repente surgiera tanta animadversión de donde menos la esperabas. Sí, sí, sí lo esperábamos. Hemos sido objeto de críticas desde hace muchos años. Algunas, pues muy, más que duras, muy crueles porque son con noticias falsas. Diría duras si es una crítica dura y constructiva, pues que te peguen y te digan bien, ¿no? Pero cuando son cosas totalmente infundadas y te relacionan con casos o con personas, pues que nada que ver. Pues siempre, siempre es duro. Pero, pues también no somos... Llevo muchos años en mi trabajo enfrentando varios tipos de adversidad. Entonces, pues cada crítica nos va a motivar más a seguir adelante. Entonces, pues sí, es interesante lo que va a ser. Creo que, yo soy de los que creo que Morena va a ganar la Ciudad de México. Lo creo, y lo va a ser información y en números y en análisis. Vamos a ver quién es el candidato. Porque ahora no va a ser candidato. Estás buscando ser aspirante a la coordinación de los comités para la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Omar García Garfuz, gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, gracias de verdad. Él es Omar García Garfuz. Y vamos a los mensajes. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon al periodista Eduardo. Siendo imparcial, realmente lo que confesó y lo que dijo o comentó sobre que sus compañeros de trabajo solo son chayoteros que están solo atacar, atacar, atacar a todos los candidatos, aspirantes o representantes de Morena o de la Cuarta Transformación. Y él es piso parejo. Así como ve los errores de la Cuarta Transformación, también habla sobre las fortalezas y el buen trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todos los que conforman el gabinete de la Cuarta Transformación. Pero eso no es todo, mexicanos, ya lo escucharon, igual vieron que él cree en los análisis, en las encuestas, en las pruebas y todo está arriba y al tope de Morena. Que el 2024 vamos a arrasar. Y eso no lo debe tener contentos a la oposición. Pues se destapó hoy. Bueno, ya se había destapado, pero mejor dicho, pidió licencia Sandra Cuevas. La señora Sandra Cuevas, en este video de 30 segundos, que no lo voy a presentar. Bueno, pues lo pueden checar ahí en Twitter, dice que se va a dar un tiempo y que se va a lanzar para buscar la candidatura para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Y el día de hoy también, pues, me acabo de enterar que Xochitl Galvez no entiende y hemos visto y que siga haciéndolo porque realmente nos está ayudando demasiado. Y no tanto, porque, aunque ponga gente, este, todos estamos a la alza de las encuestas. Pero, tener ese cinismo de colocar o integrar a Margarita Zavala, es en serio. A Josefina Vázquez Mota. Se los dejo en su criterio, déjenme en los comentarios, recuerden que ustedes tienen la última palabra. ¿Qué piensan de estas joyitas, de estas señoras que se unen al equipo de Xochitl Galvez? Pues bueno, mexicanos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor apoyarme con un super like. Seguir apoyando a la Cuarta Transformación, a todos los aspirantes, a todos los contendientes, a todos los que conforman el partido de Morena. Y sobre todo, a la doctora Claudia Sheinbaum. Compartir el video para que lleguen muchos más mexicanos. Y si no están suscritos a su canal, Legión Vanguardia, pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos todos los días. Nos vemos en una próxima transmisión. Adiós. 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 Adiós.